Bienvenidos sean ustedes a este tu club gaming and tech Si no me conoces yo soy el sensei y como viste en el video Si señores, emplote el Den Ring Y en esta ocasión te digo mis impresiones a partir de mi experiencia Y te digo toda la verdad Toda la verdad, aquí vamos a hablar claro sobre lo que es el Den Ring El Den Ring sabemos que ha sido un juego de bastante éxito Es uno de los postulantes para el GOTY 2022 Que no es nada sencillo señores Y de verdad la gente de FromSoftware han hecho un excelente trabajo en el Den Ring Sin embargo, yo en mi caso como jugador de Souls Ya he tenido ciertas frustraciones con el juego Y es lo que quiero aquí compartirlo Quiero básicamente como que explicar algunas cosas Lo bueno, lo malo y la realidad Que es para mi el Den Ring Yo quiero mostrarle básicamente mi playthrough Yo llegué, este, el final Yo después que pasé el juego Algunos amigos me dijeron Mira, tú mataste tal boss Y como uno o dos Y fui y lo maté Pero yo terminé el juego con un level 160 O level 150 y pico Creo que fue al final Como si es level 155 o algo así Por ahí está el video Yo lo subí en el canal Matando al último boss Y básicamente es level 160 Y llevo, bueno, 175 horas de juego O sea, yo me aseguré de explorar absolutamente todo Y tengo 362 runas 362 mil runas Para subir de nivel No la voy a subir Yo exploré todos señores Todos los voces secretos De verdad que es un tremendo trabajo Que ha hecho la gente de From Software En términos de De mapa, de diseño, de artes De todo O sea, aquí hay de todos Para todos El juego El juego En verdad Ellos lo dejaron claro Pero yo no No tenía esa expectativa Sobre el juego como tal Cuando ellos me decían No, mira, el juego No esperen un Souls Decían No esperen un Souls Esto va a ser un juego Totalmente nuevo Yo Bueno, la gente de From Software Yo estoy viendo arte Estoy viendo cosas como Un Souls Porque lo van a hacer diferente Entonces Si, me he dado cuenta Que el juego Es un poco más comercial Señores El juego Mira que bello Se ve el juego O sea, aquí hay zonas Del juego que se ven Señores Excepcionalmente Nítidas Y ¿Dónde está la parte comercial? La parte comercial Es que por ejemplo ¿A qué me refiero con esto? Tomando como referencia Los otros juegos de From Software Por ejemplo Sekiro Que estuve revisando Hace unos minutos Antes de hacer el video ¿De qué porcentaje De los jugadores Por lo menos En esta plataforma de Xbox Y esto se puede también Extrapolar A las plataformas De Playstation Y PC De la gente Que compra el juego Solamente lo pasó Un 5% Tomando en consideración Que Sekiro También tiene como Como 7 finales Algo así Más o menos 5 finales Más o menos ¿Qué sucede con esto? Un 5% De todas las personas Que compraron Sekiro Solamente lo pudieron Pasar ¿Qué sucede? De los juegos de Souls Más vendidos Además de Elden Ring Está Dark Souls 3 Dark Souls 3 También tiene su dificultad Pero también Ellos se aseguraron De hacerlo un poquito Como un poquito Más friendly Y se vendió bastante Y Fue el mejor Souls Por lo menos De los que he comparado Que más Los usuarios Han pasado Con un Básicamente Un 12% Ahora bien Elden Ring Es más pasable En el sentido De que no es Un juego Como estos Souls Que ya tú Mira no puedo Más te demontro Ya ahí Sorte el juego No Te permite tú Hacer otras clases Hay unas clases Señores Que yo sé Seguro Que han sido Creadas Adrede Por ejemplo La que Las Ríos de Sangre Es el Bloodlust Son Builds que son Señores O sea Tú desapareces Los bosses secretos Tú lo desapareces No como uno Normalmente O sea Un jugador de Souls Que coja su lucha Tú sabes Que esa es la idea Yo soy un jugador Viejo De este tipo de juego No sé si ustedes Sabían De From Software Este tipo de juegos Para mí Los Souls Like Iniciaron Desde el Prince O Persia O sea Desde el Prince O Persia Allá atrás Donde El Prince Ni brincaba No sé si ustedes Recuerdan Ojo Es que soy yo Que soy muy viejo El Prince O sea No brincaba Era Hacía O sea Igual que como Dar solo uno Tú corría Y tenía que darle Dos veces Para poder saltar Y tenía que tener cuidado Porque si no te caía Te mataba Y era un lío Y cada enemigo En Prince O de Persia Si ustedes se recuerdan Por favor Déjenme en los comentarios Si es que soy yo Muy viejo Ustedes se acuerdan de eso Tú tenías que dedicar Su tiempo a cada enemigo Porque cualquier enemigo Te daba un mal golpe Y te mataba Y así Hay otros juegos También Que son sumamente Difíciles Tipo Souls O sea Conforme Mi óptica Para mí Yo lo veo Como un tipo Souls Estaba Blackthorn Si ustedes recuerdan Que el sistema Descovertir Un juego Chulísimo Y de cobertura Disparando Y eso Muy bacano En 2D Desde ahí Para mí Entiendo que empezaron Los Souls Y ya después En Playstation Vi Soul River Que tenía algunos aspectos Pero este juego En sí Es un poco Más comercial Si eres un jugador De Souls Y si estás esperando Una gran dificultad Te aviso De primera mano Que vas a tener Una gran experiencia De juego Vas a tener Muchos voces épicos Excelentes escenarios Excelentes builds Vas a tener Una serie De De alternativas Por ejemplo De que tú puedas Crear El tipo de clase Que más Que tú prefieras Por ejemplo En mi caso Yo Como que traté Siempre como de Irme un poquito Vamos a decir La forma difícil Y este escudo El escudo de la tortuga Fue el primer escudo Que yo conseguí Creo que fue Del primer video Que yo subí al canal Avisando sobre Este escudo Que tiene una habilidad Muy útil El Shield Barrier O la barrera Que se yo Y esta espada Me gustó mucho Por el tema De La referencia A Game of Thrones Que es la La Grafter Blade Sword Y esa es la arma Que yo conseguí Al principio Ya yo la pasé Con la misma arma Y el mismo escudo Con lo mismo Y después de ahí Ya mucho más Para adelante Porque yo empecé A cambiar de armadura Y ese tipo de cosas Y yo entiendo Por ejemplo En el inventario Hay muchas cosas Que yo ni siquiera Utilicé Muchas cosas Yo nunca Yo no utilicé Ni Ni el El Frost Build Up Nada de eso Ni 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 El tema De que De dormirme Nada de eso Yo no utilicé Ninguno de esos Items Ninguno señores Nada de esos Items Yo lo utilicé O sea Eso fue O sea Están ahí Las opciones Están ahí O no sé Qué pasó Pero yo No me había La obligación De utilizarlos Entonces Entonces Eso es lo que A mí Me frustró Un tanto De que Yo tenía Muchísimo Item ahí Y yo Nunca tuve Como la necesidad De investigar Mucho De hacerme Necesario Llevar Llevar Eso Item A la mano Por ejemplo Aquí están Todas las Memorias De los Enemigos Que yo Maté Ninguna De esas Memorias Yo la he Canjeado Ninguna Señores Ninguna O sea Oye Por lo menos Obligame Mata Tal vos Cambia Esa memoria Coge el arma Y qué sé yo Y sigue avanzando Entonces Aquí están Las runas De Malenia De Tuvo el mundazo Aquí Yo nada De eso O sea Yo Cuál fue Que yo me puse Y creo que fue La de La de La de Godric Creo que fue Después O sea No te obliga Nada de eso Algo que estaba Bien jodón Vamos a decirlo así Es esto Donde está La parte De los medallones Señores De los medallones Donde están Los medallones Ese tema De los medallones Que Estos medallones La parte De los medallones Esto también Fue algo que Yo lo trabajaron Un tanto No me gustó Mucho En el sentido De que Lo pusieron Como un tanto Rebuscados O sea Para que te mate Dando vuelta Para que te mate Dando vuelta Y buscando Aquí De allá Para acá O sea Eso como que Deberían ponerlo Un poquito más 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 chulo Tú sabes Como más intuitivo Y que sucede Con esto señores Que Es normal Donde no vi Y no sentí Esa 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 sensación El único juego Sous Donde no sentí Esa sensación Fue en Sekiro Y es normal Señores Que Te pierdas De lo que es La historia Principal La historia La historia Principal De Elden Ring Es sumamente Corta Es cortísima No voy a entrar En detalles Sobre la historia Es bueno Que cada quien Busque el lore Y lo lea Lo estudie De cada personaje Hay mucha tela Donde cortar Para hacer otra parte Eso estamos Como claro Sin embargo En Sekiro Si tú podías Seguirle el hilo A la historia Porque era como Más simple En este caso La gente Enfocándose Entre los bosses Que este Que fulano Perencia de Sotanejo Al final Nadie como que Entendía muchas cosas O sea Que Y además Tenías que buscar De las misiones secretas Imagínate Para tú Completar Y acolarte Y ve Que fulano Y que pasó Con Perencia de Sotanejo O sea Esas cosas Debieron Como Mejorar Un tanto Pensé Que lo iban A hacer Así Viendo El avance Que hicieron En Sekiro Pero nada Es lo que es Y nada Señores Básicamente Elden Ring Definitivamente Va a ser Un juego Va a ser Un goti En el 2022 Uno de los mejores Juegos del 2022 Opacó muchos juegos Lastimosamente El juego todavía Como anunciamos Aquí en el canal Se va a estar Hablando mucho De este juego Por mucho tiempo Eso es la realidad Porque ya Fronsofo Ha dado cátedra Que lo que es Cómo hacerlo Y nada Ellos tienen todavía Muchas cosas que hacer Te invito Si no hay jugador De ring Que haga como el show Le de para allá Ya saben señores No gasten su dinero Si no están seguros De comprar el juego Cómprense otra cosa Pero si eres un jugador Como yo Dale para allá Y juega tu juego Pero tiene Mierda Y ablazo Trata de llevar Tu pasaje Lleva tu pasaje Para que No te quede Por ahí Pero definitivamente El de ring Es un juego Es un must play Es obligatoriamente Jugarlo Ahora bien Juegalo Disfrútalo Con las clases Que tu entiendas Y nada Pruébalo Porque en verdad El juego es De lo mejor Pero Si estás esperando Un gran reto Algo de que Muy Que se yo No lo va No te vas a encontrar Con grandisimos retos En verdad Yo creo que este fue El juego De From Software En el que menos he muerto Definitivamente El juego de From Software En el que menos he muerto Así con todo y todo Recordando Porque es un mundo abierto Se supone que tu debes Pasarlo más rápido O sea Debe durar más tiempo Pasándolo Quizás Con esto y lo otro Pero Nada Es lo que es Y nada señores Hasta aquí Ha llegado este video Señores Vamos a darle la bienvenida A Marco Los patas Azul Gameplays Señores Que es el último Suscriptor del club Gaming and Tech Si no te has suscrito Al club Dale para allá Que tu te esperando Dale para allá Si llegaste a este punto Del video Te gustan Los videos del club Definitivamente No cuesta nada Y dale un like A este video Esto nos ayuda Básicamente A entender Que te está gustando El contenido Que estamos haciendo Y que estamos En la misma página Si tienes alguna Observación Comentario Respecto Señores Ahí está la sección De comentario Dale para allá Escríbelo ahí Y dime Que piensas del juego Si lo vas a jugar Si ya lo jugaste Y cuáles son Tus impresiones Y algo muy importante Es con que clase Tú lo estás jugando Tú lo estás jugando Porque básicamente Dependiendo de la clase En la que tú juegues Vas a tener una experiencia Totalmente diferente Si tú coges cualquier clase Diferente Van a ser 5 playthroughs Totalmente diferentes 5 playthroughs Con approach O sea El cambiamiento El juego Totalmente diferente Y eso es Muy cool Y nada Señores Te dejo por aquí Este video Muy interesante Cómo te están Hackeando Con los NFT Señores Algo que no pasó A nosotros Aquí en el club Es bueno Que tú le des Allá Y ve ese video Porque puede ser Que te pase a ti Evita que te pase Eso a ti Y dale para allá Nos vemos en ese video Ya tú Chávez ¡Eh!